hola bienvenidos a mi canal yo soy Kande y hoy me encuentro en Sudáfrica estoy acá de la mano de IEF, Education First, que es una empresa para hacer cursos de idiomas en el extranjero y en este fin de semana voy a hacer un viaje a Garden Route que es un lugar increíble para visitar así que acompáñenme a vivir esta experiencia increíble bueno ahora mismo me voy a tirar en el Banshee Jumping más alto de todo el mundo tiene 216 metros de altura ya estoy toda equipada y falta sobrevivir así que veremos qué es lo que sucede espero que sea buena experiencia porque nunca me tiré en Banshee Jumping y bueno me voy a tirar desde el más alto como primera vez Chau! No. 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 ¡Gracias! 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 no i fly you did it yeah i did it oh my goodness man so so Yo sobreviví, sobreviví a esto. Increíble, no sé, hay un momento en el que, no sé, saldas y no sabes si estás cayendo, subiendo, estás en gravedad cero. No sé, increíble. No lo puedo explicar. No, no sé. Bueno, van a ver, no sé. No tengo palabras. Increíble. No sé, no sé. No sé.